Con la firma del documento, la Corporación de Feria se compromete al arrendamiento de un espacio para bodega, parqueadero y adecuaciones durante la organización y desarrollo de procesos electorales en la provincia de Loja, que de acuerdo a lo que establece el artículo 89 del Código de la Democracia, en nuestro país se convocarán cada cuatro años. El único espacio en la Ciudad de Loja que nos permitirá hacer esto de aquí en adelante es la nave del Complejo Ferial. No podemos adquirir un espacio porque el presupuesto para adquirir y construir un espacio en estas características es sumamente alto. Con decirles que en diez años no alcanzaríamos a gastar ni siquiera el 10% de lo que representa, por el contrario adquirir un espacio de esas características. Por eso el convenio es fundamental. Es decir, que de ahora en adelante, todos los procesos electorales, principalmente los que se vienen dando cada dos años, que es como está la norma, sean seccionales y sean nacionales, se desarrolla en este centro de procesamiento de resultados. Diego Lara León, director ejecutivo de la Corporación de Ferias de Loja, mencionó que la suscripción del convenio garantizará la planificación y dotación de infraestructura de servicios básicos, acceso a fibra óptica y logística sin costo alguno para adecuar el centro de procesamiento de resultados. La Corporación de Ferias de Loja tiene una infraestructura que está cada vez en proceso de mejora, tanto en su nivel de infraestructura como en su nivel tecnológico y por ello, para todos los eventos regulares, democráticos, de elecciones que existan a partir de esta firma del convenio, nosotros tenemos ya planificada la realización y la optimización de todos los espacios que el CNE requiera. Con la firma de este convenio lo que estamos haciendo es recalcando nuestro espíritu democrático y la factibilidad y la predisposición para que todo el equipo operativo, técnico de infraestructura y de servicios de la Corporación de Ferias de Loja se pondrá a predisposición y se activará en el momento electoral y estaremos siempre a la orden, como así ha sido, para que el centro de procesamiento de resultados que se va a desarrollar a partir de ahora en el complejo ferial Simón Bolívar pase a ser la casa del Consejo Nacional Electoral. El convenio tendrá una duración de cuatro años y podrá ser renovado bajo los mismos términos si así lo consideran las dos partes. Con cámaras de Jorge Cuadrado, Alexandra Zarango Plus Noticias.